¿Quiénes eran en esa época? No, yo tengo que decir, no tenía. ¿No tenías? ¿Alguien que admirabas así como jugador? Yo admiraba a un jugador que vi jugar poco, Garrinchen. Un jugador que yo admiraba por las cosas que hacía, a pesar de que yo no lo vi jugar. Después no es que tuve ídolos, hay jugadores que de repente puedo decir, sí, estos jugadores los admiro por las cosas que han hecho en el fútbol, pero no ídolos.